Fue a propuesta de Amigos La Peatonal, de comerciantes del centro, específicamente en el centro de la ciudad, para el área de lo que es el proyectado centro comercial abierto, de establecer un horario a pedido justamente de una gran cantidad de comerciantes para esto, para que no ocurra que los clientes vayan al centro y se encuentren con la mitad de los negocios cerrados a determinados horarios o que por evitar esa situación concurran solamente en horarios pico. Tener una normalización de alguna manera que no es obligatoria, o sea, cada negocio puede optar por adoptarla o no, pero sí la mayoría lo está haciendo y hasta ahora está dando buen resultado. ¿Cuál es el horario que se ha fijado a pedido de ellos? De horario de mañana de 8.30 a 12.30 y de tarde de 16 horas a 20 horas, esto desde el lunes 14, lunes pasado, hasta el 28 de octubre inclusive. Ahí se hará una evaluación, esto es una prueba piloto, se hará una evaluación, se tendrá en cuenta también que arranca la temporada estival con alguna diferencia, sabemos el calor que hace, que está haciendo ahora, vamos a imaginar lo que va a ser el verano, se va a hacer algún tipo de reforma seguramente, pero acordado para lograr este objetivo principal que es que el cliente sepa a qué horario puede encontrar a la gran parte de los comercios del centro abierto. Esto después pensando en el resultado que dé en octubre, ¿se puede pensar en ampliarlo al resto de la ciudad, a otros sectores comerciales que tiene Concordia? Sí, nosotros, digamos, invitamos a aquel que quiera sumarse, entendiendo también que hay disimilitudes de rubro, los rubros no son distintos, no los mismo un corralón, una farmacia, una óptica o un kiosco, digamos, un comercio de alimentos, tienen otros horarios. Más que nada el tema del centro es porque la experiencia de compra que se hace en el centro, sobre todo en determinados rubros, regalería, ropa, calzado, hace que un cliente vaya a varios comercios a la vez, no solamente a uno, y bueno, también para que tenga la posibilidad de poder comparar, entonces eso es uno de los motivos. Después el resto de las ciudades, cada barrio, sobre todo los comercios de barrio o los nuevos centros comerciales que se están desarrollando, si hay apellido de frentistas de la zona, de comerciantes de la zona, lo vamos a adoptar también, no hay ningún problema. ¿Cómo fue el inicio este lunes con la aceptación del comercio? Bien, fue un lunes particular, digamos, que no elegimos el mejor lunes para hacerlo, quizás, pero no, en ese sentido fue muy bien, por el reglamento que habíamos hecho, un 95% de los comercios están acatando este horario, lo han adoptado, así que bueno, en ese sentido muy conformes.